Con el número 23, número 4, Sergio, con el número 6, número 12, con el número 8, con el número 8, Tony, con el 19, Luca, con el número 20, número 22, Francisco Agarón, con el 11, Gález, y con el 7, Cristiano, con el 13, Kiko, con el 31, Rubén, con el 10, James, con el número 14, número 15, Dani, con el número 17, Álvaro, con el 18, Lucas, con el 21, Denis, con el 24, Asier, y con el 29, Borja. El entrenador, Rafa.